Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la monta Hice socios y varios negocios Aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libras y un avión privado Cuando me agarraron la libra y me pelé por un rato Como perros me andaban buscando Le vayan a dar un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres que los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba A gente llegaron a la casa Y por primera vez que me agarran La prisión fue para mí una escuela Cambiaron las cosas Ahora dos kilos eran de coca Me enrique con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto De ahí mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí ya solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos y nos vamos a California Esto le promete a mi princesa Me conecté con viejos amigos Pa' venderme un jale Y en caliente levanté una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras la reja Cuántos errores he cometido Recordé a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue real el dinero Pero comprendí lo importante Al viejillo de ver algo extraño Sesenta años, mi última sentencia Ya se despide el americano Eseo Se adopte el compromiso Suscribirte Si También